Es la primera vez que participo de una asamblea de manera activa y me parece que lo que pretende el PRI ahora con este cambio de estatutos, porque cambiamos a nuestro estatuto, nuestro programa de principio, nuestro programa de acción y además incluimos un documento que se llama Estrategias y Programas. Esto es novedoso. Entonces lo que queremos es no ser un lastreo para México, sino al contrario, que los temas que tengan que tratarse, porque eso del IVA lo decidirán las cámaras, no lo decide el partido político. Y apertura, apertura que se dé el debate, apertura que se dé el diálogo y apertura para que México, más allá de hablar de solamente la propia persona del presidente, quien es sin lugar a dudas, hablando del partido, un líder muy fuerte dentro de la institución, el que lleva el parteaguas, pero eso se trata de México. Y en ese sentido yo creo que el partido se actualiza, el partido se abre y pretende ser la maquinaria que ayude a que este cambio social verdaderamente se haga. Entonces, la dinámica fue ir a México, estuvimos en México el 23, no me equivoco, el febrero. Me tocó a mí la mesa estratégica, fíjense que me tocó ser también la única representación de Guanajuato, cosa que agradecí mucho al presidente, al licenciado Contreras, que fue quien me... y al CENT, que fue que nos incluyeron, fuimos solamente 12 delegados de Guanajuato. En la mesa en la que me tocó visitar solamente la representación de Guanajuato, me tocó a mí. Y se debatió en esa mesa que presidió la senadora Cristina Díaz, y que estuvo también Ruiz de Teresa en el presidio. Se discutió este programa, estos programas estratégicas, que tienen que ver, que es un espejo también, un espejo con el programa de acción y con los estatutos. Y aquí ese tipo de asuntos se trataron, no de manera estatutaria, pero sí de manera estratégica. ¡Gracias!